Un con tres minutos, gracias. ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? Aquí estamos disfrutando de esta producción del grupo Molotov. No olvidamos, es el tema que escuchamos en este momento de la producción solo de Lira. Así es, a ver, ¿qué tienes en el apunte? Oye, un saludo para toda la gente de Soria Mofles, que está ahí en el Boulevard México Laredo, en frente de donde era Stereo Beat, por cierto. Sí. Y pues, la verdad, muy buenos en eso de los Mofles, se los recomiendo, vayan tantito, no está pagado, es mi cuate y por eso lo pongo. Gracias. Oigan, ya bloquearon a tu protegido, güey, del Mercado Libre de Valle. ¿A cuál de todos? Al diputado que anda desesperado haciendo campaña por todos lados, regalando juguetitos de a 20 pesos y dice... ¿De 20? ¿De 10 pesos? ¿De a 10? Yo los vi de a 20. Yo los vi de a 10. Dice, para ser congruentes con estos grupos, que está saturando estas páginas y evitar hacerle un mal comentario, que de todos modos, cuando lo vea, lo debo hacer. Mejor que pague publicidad en Facebook, que eso ya con el ridículo de Tecmole tenemos. Así dice, y ya lo bloquearon de Mercado Libre de Ciudad Valle, porque sí, anda publicando, pues se saca una foto con el lotero y la publica, se saca una foto y la publica. Entonces, anda desesperado porque, pues yo creo que no ve claro que todavía le vayan a dar la campaña. Yo creo que todavía es muy pronto. Ya sé, es parte de la infodemia que ya tenemos, ¿no? Sí, yo creo que todavía es muy pronto para que ya anden así de desesperados. Pero bueno, las ganas de servir desinteresadamente al pueblo son muchas. Bueno, a ver, vamos a entrar en algo más interesante. Saludo con mucho gusto al abogado José Mario de la Garza. Hola, José Mario, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo, mi querido abogado. Bien, qué gusto estar con ustedes. Qué gusto estar contigo, Samuel, y con el auditorio. Oiga, abogado, el lunes hay un tema crucial para el país. La dictaminación o el debate en la Suprema Corte de Justicia sobre el plan B, sobre el tema incluso de la ley de comunicación social, ¿cómo se está visualizando en el caso de José Mario de la Garza, que es un abogado que está muy metido en esos temas de controversias constitucionales? Pues mira, el asunto lo tiene encomendado el ministro Pérez Dayán. Fue el ministro que se le asignó que preparara un proyecto. El proyecto que ya Pérez Dayán ya circuló, ya puso a disposición para la discusión de los ministros y las ministras de la Corte, viene haciendo una declaratoria de violación a la Constitución del plan B. Es decir, el plan B viola la Constitución y eso implicaría que todas estas leyes que se modificaron con el plan B los quedaran sin efectos y tuvieran que regresarse el expediente al Congreso para que en su caso se revisara y se ve si se pueden corregir violaciones a la Constitución y ver si se puede legislar de una u otra forma cumpliendo con los parámetros constitucionales. Ahora, muy importante aquí este comentario técnico. Este proyecto para poder generar esta declaratoria requiere de la votación de ocho ministros a favor. Hay que recordar que el pleno de la Suprema Corte tiene once ministros y ministras, ¿verdad? Once. De esos once, ocho tendrían que votar a favor. En un conteo preliminar parece que esos ocho sí se pueden alcanzar y parecería que Pérez Dayán puede sacar adelante su proyecto y entonces esto tumbaría el plan B del presidente de la República en materia de reforma electoral con un paquete muy amplio de leyes, ¿verdad? Porque hubo muchas modificaciones que se incluyeron en este plan B que fueron impugnadas en la Corte y que podrían quedar sin efectos. Quizás el lunes o martes no sabemos qué tanto se extienda la discusión. A veces la Corte se toma un poco más de tiempo, pero pues sí, como dices tú, pues va a ser un parqueaguas, ¿no? Porque el presidente le puso mucho, pues mucha hincapié en sacar este plan B. No pudo, acuérdate, reformar la Constitución, que era su plan original. Después sacaron este plan B con leyes secundarias. Y pues veremos también qué dice el presidente si es que este plan B se declara inconstitucional, ¿no? Jesús, que todo parece, saludos Mario, que todo parece apuntar que para allá va, ¿no? Es correcto, es correcto, parece que para allá va todas estas limitaciones que están en la ley. Por ahí platicábamos también con Samuel de la ley de comunicación, de propaganda, esta que se fue muy polémica, que limita la manera en la que se gasta el dinero en los medios electrónicos, por ejemplo, en las leyes electorales, en el tema de cómo se estructura el Instituto Nacional Electoral. O sea, sí hay muchos temas que el presidente estaba aferrado en sacar adelante. Y yo creo que coincido contigo, ¿no? Por ahí va la Corte haciendo un trabajo de contrapeso y haciendo un trabajo de filtrar las ideas y las propuestas del presidente, ¿no? Y ahí viene otro también, ¿no? Que es esto que aprobaron allá la semana pasada también en esa sesión de psicotenca, que fue muy polémica, ¿no? Parece que ahí viene otro tema también que va a llegar a un corte. Aquí el problema va a ser hasta dónde va a aguantar la presión la Corte, porque entiendo que en Palacio hay instrucción de ni siquiera contestarles el teléfono en ese intercambio, pues, que debe de haber entre poderes y en esa armonía que debería haber entre poderes, ¿no? Sí, fíjate que inclusive hoy leía un editorial muy interesante de este planteamiento. Yo no lo había visto así, pero me parece que amerita la reflexión y se los comparto, ¿no? Sí. Aunque el presidente sabe que estas batallas las puede perder en la Corte, parece que también hay una estrategia de utilizar a la Corte como el enemigo y utilizarlo como una estrategia electoral, ¿no? Entonces decir, oigan, pues mi proyecto de país no puede prosperar porque tenemos esta Corte corrupta, estos ministros que son conservadores, que son los ministros que quieren mantener al país en el esquema de la corrupción, ¿no? O sea, acuérdate que siempre hay que tener algún enemigo, alguien al que poder achacarle el fracaso del sexenio, ¿no? Entonces pudiera ser que la Corte se convierta en eso, ¿no? Ya vimos que el presidente no ha tenido ninguna consideración con los ministros ni con la presidenta, y puede ser que sea el enemigo que necesita como para crear una narrativa de por qué el fracaso, de por qué el país no se cambió como él lo proponía. Pues ahí tienes un culpable, ¿no? La Corte es la culpable de que el país no pudo cambiarse. Parece que ese pudiera también ser una salida que el presidente usa, golpeando muy fuerte a la Corte, muy peligroso, porque son de las pocas cosas que nos quedan de contrapesos, y pues si tú empiezas a atundirle así a los jueces, es como bien dices, ¿quién se va a animar a estar contraponiéndose al presidente de la República? Estamos ante la antesala de un posible golpe de Estado, de desaparecer la Corte, incluso el Senado, como ya lo vimos. O sea, ¿estamos ante una confrontación que genere un escenario similar al de 1858 cuando Juárez hace este procedimiento? Siente que lo veo complejo, lo veo difícil que ese se pudiera aventar un tiro de ese tamaño. No dudo que lo piense y no dudo que lo anhele, pero lo veo todavía en el escenario que es complejo para que eso pudiera darse. Yo creo que sí el tema de cómo contraponerse contra la Corte, Samuel, y cómo evitar que estos tipos de asuntos los esté perdiendo el presidente, lo tiene frustrado, ¿no? Porque además ellos han vendido que estas leyes son las que se necesitan para que la democracia avance, y pues ahorita se les cae todo el tema, cuate el desgaste con Córdoba y el Instituto Electoral, pues están en estas leyes, ¿no? Veo difícil que vamos al esquema de Juárez, ¿no? El México ha cambiado en ese sentido, pero sí, pues una confrontación y una división en el país muy peligrosa, muy compleja, muy polarizante, en un contexto internacional de donde no conviene tener un país dividido, pues creo que el presidente le abona todos los días a dividirnos, a confrontarnos más, y a generar un país de mucha violencia, mucha impunidad, y pues que estas divisiones no ayudan en nada. Tú lo ves en las redes sociales, el ambiente como está, las confrontaciones, los insultos, las agresiones, la violencia inclusive que estamos viendo todos los días, pues es esto, ¿no? Es el país que se confronta de unos a otros y que no se construye. Me parece muy delicado, muy grave, y estamos teniendo un escenario de muchísima tensión hacia el 24. Lo decía ahorita, ya se hizo normal, todo eso que estás comentando, pues ya es algo de nosotros, y es algo que está, pues de alguna manera, sí, normalizado, ¿no? Es correcto. Sí, normalizamos ya la violencia, ¿no? Ya parece que esto ya, la violación a los derechos humanos de esta manera, el usar la manera para burlarte de quien sea, atacar a periodistas, atacar a periódicos, todo el mundo es tu enemigo, y el que no está contigo está en tu contra, y eso de que la crítica no se acepte, y sabes también que esto va permeando en las diferentes esferas de poder. Pasa a los gobernadores, luego pasa a los presidentes municipales, y al rato este ejercicio de contrapesos, de poder decir las cosas en México, el poder no estar de acuerdo con las propuestas, pues parece que el presidente está elevando y elevando el costo, y mira, yo he platicado con mexicanos contra la corrupción, por ejemplo, la forma en que se les ataca, la forma en que les presentan demandas, o ordaño moral, por ejemplo, pues cada vez se va a hacer más difícil y más costoso tener estructuras que puedan poner puntos críticos sobre la mesa, ya viste lo que hizo mexicanos con el hijo del presidente, pues el ataque frontal, el ataque frontal, entonces, pues qué estructuras tenemos en México que aguanten un ataque todos los días en la mañanera con un presidente de la república, que no tiene límites, y que también ataca a la corte, y a quien sea, me parece que estamos en un escenario bien complejo, muy peligroso, y pues va a tender a hacerse todavía más tensionante hacia cuando nos avancemos al 24. Pues abogado José Mario de la Garza, Marroquín, presidente de la Fundación Renace, le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada, y vamos a estar muy al pendiente de la agenda, pues jurídica que se desarrolle a partir del lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los abrazo con mucho cariño, los saludo acá desde Kilitra, un lugar mágico, precioso, estamos en contacto. Hay saludos al Fer, si anda con él. Exactamente, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Vámonos, una pausa comercial, regresamos con Marco Gama. Samuel Roa, en la edición de fin de semana de EmsaValles.com Radio. Una pausa, y regresamos.